Hola a todos, ¿vivís atemorizados por los virus? ¿Os preocupa que un hacker pueda entrar en vuestro ordenador? ¿Os preocupa perder ficheros o documentos importantes? Bien, todas estas preguntas las podemos responder dentro de la disciplina conocida como seguridad informática. En este objeto de aprendizaje vamos a ver una introducción y veremos algunos de los conceptos más importantes y que sirven de base para desarrollar esta disciplina. Si tratamos de dar una definición de qué es la seguridad informática o a qué afecta, nos tenemos que ceñir un poco a la definición de un sistema de información. Un sistema de información debe de proporcionar una función de forma libre de peligros o riesgos. Cuando hablamos de riesgo aquí nos referimos a situaciones que puedan ocasionar, por ejemplo, la pérdida de información o accesos no autorizados a la información. O también la interrupción del servicio, es decir, que el sistema de información deje de proporcionar su función, deje de realizar su función. Si queremos plantearnos de forma más o menos organizada, de forma más o menos estructurada, la seguridad informática de un sistema de información, tenemos que analizar lo que se denominan las debilidades. Las debilidades son los puntos que ofrecen riesgos para nuestro sistema. Es decir, la pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿cuáles son los puntos débiles de mi sistema informático? Y para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que un sistema informático se compone de cuatro componentes, como son hardware, software, usuarios y datos. En cada uno de estos componentes se pueden producir distintas amenazas, distintos riesgos. Por ejemplo, si hablamos de hardware, se podrían producir inundaciones o incendios, cortes de electricidad. También otros eventos que pueden suceder son, por ejemplo, la acumulación de polvo o el vertido de comida, ¿no? Verter comida sobre los teclados accidentalmente. Si hablamos de software, se pueden producir borrados accidentales o intencionados, los programas habitualmente tienen errores, se pueden producir bombas lógicas, que es un software que realmente se funciona de forma ilegítima y puede producir un funcionamiento totalmente anómalo. En los usuarios hablamos de suplantación de identidades, de accesos no autorizados y en los datos, es que se pueden dar muchas situaciones muy parecidas a las que se dan en el software, como por ejemplo los borrados. También se pueden dar, por ejemplo, situaciones como la modificación no autorizada, que la información se corrompa, es decir, que deje de tener coherencia. O también una situación que se puede producir es aquella que significa un robo o copia de estos datos. Aquí cabe señalar que quizás de todo lo más importante para el funcionamiento de un sistema de información es los datos. También hablamos de amenazas como, en un sentido abstracto, qué pueden significar estos riesgos para nuestro sistema de información. Y hablamos en concreto de cuatro amenazas. La amenaza de interrupción, que consistiría en que el sistema de información deje de realizar su cometido. La amenaza de interceptación, que consiste en que una persona no autorizada consigue acceder a cierta información que circula por nuestro sistema de información. La amenaza de modificación, que consistiría en que una persona tampoco, es decir, ajena, no autorizada, puede cambiar la información dentro de nuestro sistema de información. O la generación, que consiste en introducir información de forma no autorizada en nuestro sistema de información. Bien, una vez hemos hablado de los puntos débiles y las amenazas, es importante plantearse unos principios que van a regir las medidas que vamos a tomar a la hora de proteger un sistema informático. Y estos principios los podemos ver aquí. El primer principio dice que un atacante usará todos los medios de los que disponga para realizar su propósito, que es atacar el sistema. Si bien esto personaliza el peligro que se puede producir sobre el sistema, aquí también entraría o daría este principio cabida a la muy conocida ley de Murphy. Es decir, que viene a establecer que si algo malo puede suceder, seguramente sucederá. Como segundo principio tenemos que los datos tienen un valor que en ocasiones tienen un plazo límite, a partir del cual quizás ya no tienen tanto valor. O también pueden tener mayor o menor valor y las medidas que se tomen para asegurar esos datos deben de tener en cuenta ambas cuestiones. Tanto el hecho de que puede ser que a partir de cierta fecha dejen de tener valor o también el hecho de que hay ciertos datos que tienen más valor que otros. Por último, tenemos que siempre que se apliquen medidas para proteger un sistema informático, tenemos que plantearnos que deben de ser medidas efectivas y eficientes y que no interfieran en el funcionamiento de nuestro sistema de información. Después de estos principios, si pasamos a enumerar los objetivos que perseguiría la seguridad informática, hablaríamos de, por ejemplo, la confidencialidad. Es decir, aquella propiedad que nos permite asegurar que los datos que maneja el sistema informático no pueden ser accedidos por personas ajenas a la organización. Por otro lado, tenemos la integridad que nos permite afirmar que nadie va a poder modificar o corromper los datos que maneja nuestro sistema de información. También es necesario cumplir con el objetivo de la disponibilidad. Es decir, que el sistema de información debe de proporcionar la información, debe de funcionar siempre que una persona lo necesite. Es decir, que debe de estar siempre a disposición de los usuarios siempre que estos lo necesiten y que las medidas de seguridad no supongan un impedimento. Sin embargo, cuando hablamos de redes, pasan a ser necesarios nuevos objetivos como, por ejemplo, la autenticidad y el no repudio. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Si hablamos de la autenticidad en la comunicación entre dos usuarios, aunque ahí veáis dos usuarios, se puede entender también como dos sistemas. Cuando se habla de la autenticidad se hace referencia a, bien, si se produce una comunicación, ¿cómo sabe el receptor, es decir, en este ejemplo Luis, que realmente es Elena, que es el emisor, el que está al otro lado? Por otro lado, el objetivo perseguido es que se pueda asegurar que realmente el emisor es quien dice ser. Por otro lado, tenemos el no repudio. El no repudio lo que sirve es para que ambos interlocutores no puedan negar su participación en dicho acto de comunicación. Es decir, que Luis dispondría de evidencias de que se ha producido ese acto de comunicación. Pero también, asimismo, Elena. Muy bien. Pues, como conclusión, terminar diciendo que es necesario, aunque sea como usuarios, estar consensados del alcance y de la importancia que tienen estos principios básicos en la seguridad informática. También son muy necesarios a la hora de establecer relaciones de confianza. Por ejemplo, el no repudio es muy importante a la hora de las relaciones comerciales entre empresas, lo que es denominado muchas veces business to business, y entre empresas y consumidores, así como también la relación que existe entre la administración pública y los ciudadanos. Por último, apuntar que ningún sistema es seguro al 100%, pero debemos de ser conscientes donde pueden producirse estos fallos en la seguridad de nuestro sistema. Muy bien, eso es todo. Gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.